Ay, perdona mi vida No tiene caso, sé que te descuide Ay, dime qué voy a hacer Ya te hiciste tu vida Si ahora hay otro recorriendo tu piel Ay, yo no sé Por qué te fui infiel Ahora el alcohol me reprocha Por qué te fallé No quiero pensar Por tender, dame otra copa Pa' olvidarla con otra Un trago más, baby, pa' olvidarte Necesito sacarte Te veo en todas partes Un trago más, baby, pa' engañarme Extrañarte y sonarte Ya no quiero pensarte Ella es la medicina de mi anatomía Ya en el tequila pude calmar mi sequía La trata de su ausencia El alcohol es mi anestesia Y dime qué va a pasar si de mi lado te vas Por más que intente no te puedo olvidar Bueno, y me encuentro con Alex El día de hoy un cantautor Que sus inicios fue desde el proyecto estrella 2030 aquí en Panamá ¿En qué año fue eso? Así es, así es Andrea Bueno, eso fue en el 2010 En el 2010 ¿Esos fueron tus primeros inicios dentro de la música o desde cuándo estás incursionando en este arte? Bueno, yo siempre he tenido una inclinación a la música desde que puedo recordar Pero ya formalmente, por decirlo así, profesionalmente El proyecto estrella fue obviamente la plataforma que ya me puso un pie dentro de la industria Sí, y tengo entendido que estás firmado con Sierra Gold Management en Miami O sea que no es que solo acaba de empezar Sino que él ya está tirando alto allá en Miami Y está trayendo buenísima música Pero quiero saber Alex, más o menos cuáles son tus influencias musicales De influencias musicales, bueno, obviamente me gusta muchísimo lo que están haciendo artistas como Manuel Turizo El Sech es uno de mis artistas favoritas en este momento A nivel de composición soy fanático de Erika Ender también Con todas las cosas que está haciendo Creo que entre mis influencias podría decir que Sebastián Yatra también, fanático Tienes a uno panameño dentro de tus influencias y eso me encanta ¿Por qué decidiste realmente iniciar aquí en nuestro Panamá? Bueno, es una pregunta muy curiosa Ya cuando me planteé la posibilidad de retomar mi carrera musical Para mí fue, ok, ¿dónde arrancamos? ¿dónde arrancamos? Y simplemente, bueno, yo vivía acá en Panamá durante cuatro años ¿Por qué no empezar aquí? Que fue donde realmente comenzó mi carrera, ¿no? ¿Por qué no retomarla aquí nuevamente? Por supuesto, yo estoy segura que a todos los panameños nos encanta este tipo de música Y Alex viene con un beat bien pegajoso La canción también está buenísima El nombre de la canción es Un Trago Más Así es ¿Cuándo fue el lanzamiento de esta canción, Alex? El lanzamiento, bueno, es bastante reciente La lanzamos el 10 de enero Así que no llevamos ni el mes todavía con el tema Y bueno, gracias a Dios aquí en Panamá La recepción ha sido increíble Y nada, contento, contento Realmente no esperaba menos del público aquí en Panamá Y es solo el primer lanzamiento de Alex Pero quiero saber si tienes ya pensado ciertas cositas O ciertos temas para más adelante O solo te estás concentrando ahorita En lo que es pues el lanzamiento de tu primera canción Este, bueno, no Ya eso está Tenemos mucho material listo Obviamente me encantaría que Panamá fuera siempre El país primicia que reciba eso, ¿no? Ya estamos proyectando para mediados o finales de año Estar lanzando lo que va a ser un EP Pero ya ese segundo sencillo viene muy pronto Por ahora estamos enfocados en Un Trago Más Pero ya ahorita agarramos otra vez un vuelo para Miami A seguir trabajando Qué chévere Pues Un Trago Más Más o menos es como medio un desamor, ¿no? Exactamente, exactamente ¿No crees que la próxima que podamos tirar sea algo como romántico? Un estilo así como, no sé ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí, claro que sí Este, sí, sí, sí Realmente como tú dices La letra es de desamor Este, fue por donde me dio la inspiración Pero bueno, claro que sí Para la próxima vez que me vuelvan a invitar Ya les traeré algo más romántico, ¿no? Y este lanzamiento, pues Este primer single tuyo No tiene nada que ver con tu historia ¿O sí? Más o menos fue inspirado en ciertas cosas Que te han pasado durante tu vida No, no, sabrás que no Sabrás que no O sea, este La canción se me ocurrió Estando en el gimnasio Entrenando la melodía Fui de una albaña en el gimnasio Grabé el tubo por el teléfono Comiquísimo Pero simplemente no Me pareció chévere canalizar eso ¿Por qué quién no se ha despechado por alguien, no? Entonces simplemente un trago más Y desarrollé la historia a raíz de eso Belleza, me encanta que hayas sacado Pues tu inspiración De un momento en el que estabas gozando De ti mismo Y que estabas haciendo tu ejercicio Pues salió tremenda lírica Y espero que las próximas también Sean buenísimas Pues tenemos este primer video Que tu primer single fue acompañado de un video ¿Quiénes fueron los que produjeron este video? Claro que sí Bueno, el video está bajo la dirección de Danny Rock Que es un director grandísimo en Miami Que ha trabajado con Mau y Ricky Chino y Nacho O sea, tiene una cartera grande De artistas en su repertorio Y bueno, el tema también fue producido por Pipe Flores Que es un durísimo Medellín productor Que bueno, le ha producido a Manuel Turizo Nicky Jam, Farruko Así que bueno, imagínate Para mí, dar este primer paso en mi carrera De la mano de figuras tan grandes Es increíble, ¿no? Sabes Alex, yo quiero ya casi casi Que para finalizar la entrevista Aprovechando que estás iniciando en esto de la música Me gustaría que para esas personas que están soñando Y que quieren incursionar en este mundo Que no es fácil para nada Y pues que tú has tenido la oportunidad de entrar con los grandes Y de tener muy buenas pues entradas En el mundo de la música Valga la redundancia Me gustaría que le dijeras a esas personas que sueñan O aspiran con ser músicos, cantantes Tú eres cantautor Sí, claro que sí O sea, ¿qué le podrías decir a ellos allá en casa? Creo que un consejo a nivel profesional Lo más importante Si quieres emprender una carrera de lo que es la música Es que escribas tus propias canciones Eso es lo que te va a dar tu identidad a ti como artista Y es lo que te va a separar del resto Y bueno, ya más a nivel personal Obviamente es una carrera de tiempo No de velocidad Disculpa, lo dije malísimo Es una carrera de resistencia y no de velocidad De eso se trata Y nada, siempre evitar comparación Y enfocarse siempre en lo que uno está haciendo Porque así es como uno mejora Me encanta el consejo, Alex Vamos a compartirle a toda la audiencia También tus redes sociales Para que puedan conocer un poco más de tu vida Y pues todo lo que traes nuevo Más adelante Pues dentro de un ratito Un tiempito más adelante ¿Cuáles son tus redes sociales, Alex? Claro que sí Bueno, nos pueden seguir siempre en Instagram Como Alex21Music Denle amor a la cuenta Porque la tenemos olvidadísima Pero bueno, ya la estamos retomando Y bueno, nada Obviamente el tema está disponible En todas las plataformas Spotify, Apple Music, Deezer Simplemente poniendo AlexuntragoMás Y bueno, ya como tú dijiste Andrea El video también está disponible en YouTube Como AlexuntragoMás Belleza, Alex Mil gracias por venir De verdad que te deseo siempre lo mejor Y pues que Panamá siempre sea tu casa Y que inicie todo desde aquí en Panamá Pa' pa' olvidarla con otra Un truco más pedí pa' olvidarte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!